¿Quieres tener el control total de tus fotografías o quieres tener la libertad de escoger si un objeto sale más o menos desenfocado o captar o congelar el movimiento de un sujeto? Las fotografías que estás viendo ahora mismo, para hacerlas tienes que saber disparar en manual y esto es válido para cualquier tipo de cámara, incluso para los móviles. Si quieres dominar los aspectos creativos de la fotografía, estás solo a 10 minutos de tener toda la información para ello. Intro y empezamos. Si te va lo fácil y rápido, puedes seguir disparando en automático y perderte un mundo de posibilidades, pero si realmente te interesa la fotografía, vas a querer saber disparar en manual y esto quiere decir dominar el ISO, la apertura y la velocidad de obturación de tu cámara. Os voy a dar consejos para que aprendáis a utilizar cada uno de estos parámetros a vuestro antojo. Veremos con ejemplos las implicaciones que tiene escoger unos valores u otros y qué parámetros escoger para cada tipo de fotografía. La apertura o diafragma es el mecanismo que tienen las lentes para dejar pasar más o menos luz. Es un elemento que no depende del cuerpo de la cámara, sino del objetivo. Si el diafragma está más cerrado, hablamos de apertura cerrada, un F más alto. Si el diafragma está más abierto, hablamos de apertura abierta, un F más bajo. ¿Y para qué sirve la apertura? Pues la apertura sirve principalmente para escoger qué elementos salen enfocados en una escena. Aquí podemos ver la representación numérica de la apertura. La secuencia numérica en F muestra la división de la escala en un paso de luz entre cada uno. De F1.4 a F2 hay un paso de luz. De F1.4 a F22 hay 8 pasos de luz. Cuanto más abierta sea la apertura, más luz tendrá la foto. Pero aparte de la cantidad de luz que deja entrar el objetivo, esto tiene implicaciones con la profundidad de campo. La profundidad de campo es la parte de la escena que sale enfocada. A F2.8 la profundidad de campo es muy reducida. Si enfocamos al pato, lo que queda por detrás del pato queda desenfocado. Si queremos aumentar la profundidad de campo y que aparte del pato también esté enfocado el ciervo, que está unos metros detrás, tendremos que aumentar la apertura. Y en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, una apertura de 5.6. En cambio, si lo que queremos es que esté absolutamente todo enfocado, desde un primer plano hasta el infinito, vamos a utilizar valores de F más altos. Un valor de referencia puede ser F11. Y antes de pasar a los ejemplos, un par de consejos. En aperturas a partir de F16 aparece un efecto no deseado, la difracción. Y esto significa una pérdida de nitidez en la fotografía. Cuanto más calidad tenga el objetivo, menos se va a notar este efecto de difracción. Consejo número 2. Busca el punto dulce de tu objetivo. Todos los objetivos tienen un punto dulce, o sea, una apertura en la que el rendimiento a nivel de calidad es óptimo. El punto dulce del objetivo acostumbra estar alrededor de F8 o dos pasos y medios de luz por encima del eje mínimo. Controlar la profundidad de campo es controlar el bokeh, el desenfoque, y nos permite dar renda suelta a nuestra creatividad. Aquí vemos un ejemplo de fotografía con luces con bokeh. Este efecto consiste en desenfocar las luces del fondo creando unos círculos de colores. Para conseguir estas fotografías vamos a abrir la apertura todo lo que permita el objetivo. Tendrás que acercarte al objeto que quieras fotografiar y cuanto más cerca estés, más desenfoque del fondo vas a conseguir. También se utiliza para fotografías de retrato. Esta técnica se utiliza para aislar al sujeto del resto de la escena. Para este caso tenemos que abrir la apertura hasta que veas que el sujeto está enfocado y el resto desenfocado. Otra situación en la que vamos a querer tener el control de la apertura es en la fotografía nocturna. En estas situaciones vamos a buscar un F pequeñito, una apertura bien aberta, para conseguir que entre el máximo de luz posible en la fotografía. En fotografía de paisaje o urbana vas a necesitar estar a cierta distancia del sujeto para evitar el desenfoque. La velocidad de obturación es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto dejando pasar más o menos luz. También se llama tiempo de exposición y aquí la palabra clave es el tiempo. El tiempo marcará el resultado de la fotografía. Aquí puedes ver esta imagen del obturador. ¿Cómo funciona? Si pongo una velocidad rápida, el obturador hace un movimiento muy rápido. Aquí podemos ver cuando disparamos en ráfaga cómo se abre y se cierra de una forma súper rápida. En cambio, si por ejemplo ponemos un tiempo de exposición de un segundo, el movimiento de apertura y de cerrar dura exactamente un segundo. Así que la velocidad de obturación sirve principalmente para ver cómo se captura el movimiento que hay en la escena. El tiempo de exposición se mide en tiempo desde minutos segundos hasta fracciones de segundo. 1 partido por 50, 1 partido por 100. Vamos a ver una gráfica. En esta tabla puedes ver cómo funciona la velocidad de obturación. La velocidad del movimiento del objeto a fotografiar marcará la velocidad de obturación. Como veis en el gráfico, a partir de velocidades de 1 partido por 100, se empieza a congelar el movimiento. Cuanto más larga sea la exposición, más borroso se verá el objeto que esté en movimiento. Tien en cuenta que esto tiene una implicación muy importante en cuanto a la luz que entra en el sensor. Cuanto más corta menos tiempo sea la velocidad de obturación, menos luz entrará en el sensor. Dos consejos relacionados con la velocidad de obturación. Si quieres conseguir el efecto seda en el agua o conseguir captar las trazas de luces en los coches en la ciudad, vas a necesitar un trípode. De esta manera conseguirás que el elemento que tiene movimiento se vea borroso y el resto de elementos estén perfectamente nítidos. Segundo consejo, si quieres captar el movimiento de un objeto con la máxima nitidez, deberás subir el ISO o conseguir una apertura bien abierta para compensar la falta de luz. Es decir, como hemos dicho, cuando la velocidad de obturación es muy rápida, entra muy poquita luz en el sensor. Y esto lo tenemos que compensar variando los valores ISO y apertura. Vamos con los ejemplos. Fotografías con efecto seda. Este efecto consiste en difuminar el agua en una fotografía, dejando el resto de elementos perfectamente enfocados. Para conseguir el efecto seda, vamos a utilizar velocidades de obturación de un segundo. Esto va a depender mucho de la velocidad a la que se mueva el agua. Durante este segundo, en la cámara entra mucha luz. Y para compensar esta entrada de luz, vamos a tener que utilizar, en algunos casos, filtros de densidad neutra. En este vídeo de aquí, ya os expliqué cómo utilizar la velocidad de obturación para conseguir diferentes efectos en el agua. Aquí vemos otra aplicación y es hacer fotografías en la ciudad de noche. Este efecto consiste en conseguir captar las líneas de las estelas de luz de los coches. La velocidad de obturación también va a ser a partir de un segundo. En este caso, al hacer las fotografías de noche, no es necesario el uso de ningún filtro de densidad neutra. Ajustar manualmente el tiempo de exposición también nos permite hacer fotografías sorprendentes, como la que vais a ver. En esta fotografía, donde aparece Paul en solitario, es completamente engañosa, porque la calle estaba llena de gente. Pero este efecto lo conseguimos aumentando muchísimo el tiempo de exposición y utilizando filtros de densidad neutra. El ISO es la sensibilidad del sensor para captar la luz. El ISO es un aspecto que tiene influencia en la electrónica de la cámara. De qué forma el sensor es más sensible a captar la luz de la escena. Dependiendo del valor ISO que escojamos, vamos a tener más o menos luz, pero también va a afectar a la calidad de la fotografía. Aquí vemos la escala nuérgica en el gráfico. Va de 100 a 25.600. 100 se considera que tiene menos sensibilidad y a medida que vamos aumentando el ISO, tenemos más sensibilidad y tenemos más luz en la fotografía. Tien en cuenta que al subir el ISO vas a tener más luz, pero también más ruido. Y aquí van los dos consejos aplicados al ISO. Consejo número 1. Utiliza siempre el ISO mínimo posible. Reducirás el ruido y ganarás en nitidez. Puedes modificar la velocidad de obturación utilizando un trípode para ganar la luz que te falta. Consejo número 2. Habrá situaciones en las que tengas una apertura y una velocidad de obturación que vas a querer mantener en unos valores determinados. En estas situaciones en las que con una apertura y una velocidad de obturación determinadas nos falta luz, es cuando vamos a subir el ISO para conseguir esta falta de luz. Si queremos fotografiar las estrellas, vamos a querer tener el diafragma lo más abierto posible para que entre el máximo de luz. También vamos a querer utilizar una velocidad de obturación sobre los 20 segundos, no más, porque vamos a querer que las estrellas salgan bien definidas, sin movimiento. Teniendo estos dos valores fijos, la única forma que vamos a tener para aumentar la entrada de luz va a ser aumentando el ISO. Por suerte, con los avances en software, cada vez hay más programas que hacen una eliminación del ruido más eficiente. Lightroom, Photoshop, Capture One, The Noise, Topaz... Hay un montón de programas que tienen motores de reducción de ruido muy eficientes. Además, la calidad de las cámaras cada vez es mejor y controlan el ruido con ISOs más altos. Con cámaras un poco serias ya podemos utilizar ISOs de 3200 casi sin notarlo. Pues estos son los tres elementos básicos de la fotografía para controlar la exposición y los aspectos creativos de la fotografía. Ya tienes toda la información para abandonar el modo automático y ponerte creativo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo. Adiós.